Punto 4 No digas, es mi genio así, son cosas de mi carácter, son cosas de tu falta de carácter, sé varón, es Tobir. Punto 8 Serenidad ¿Por qué has de enfadarte, si enfadándote ofendes a Dios, molestas al prójimo, pasas tú mismo un mal rato y te has de desenfadar al fin? Punto 9 Eso mismo que has dicho, dilo en otro tono, sin ira, y ganará fuerza tu raciocinio, y, sobre todo, no ofenderás a Dios. Punto 10 No reprendas cuando sientes la indignación por la falta cometida. Espera al día siguiente, o más tiempo aún, y después, tranquilo y purificada la intención, no dejes de reprender. Vas a conseguir más, con una palabra afectuosa, que con tres horas de pelea, modera tu genio. Punto 20 ¿Chocas con el carácter de aquel o del otro? Necesariamente ha de ser así. No eres moneda de cinco euros, que a todos gusta. Además, sin esos choques que se producen al tratar al prójimo, ¿Cómo irías perdiendo las puntas, aristas y salientes, imperfecciones, defectos, de tu genio, para adquirir la forma reglada, bruñida y reciamente suave, de la caridad, de la perfección? Si tu carácter, y los caracteres de quienes contigo conviven, fueran dulzones y tiernos, como merengues, no te santificarías. Punto 25 No discutáis. De la discusión, no suele salir la luz, porque la apaga el apasionamiento. Punto 654 Ha afilado tu lengua el despecho. ¡Calla! Punto 656 Calla siempre, cuando sientas dentro de ti, el huir de la indigenación. Y esto, aunque estés justísimamente airado, porque, a pesar de tu discreción, en esos instantes, siempre dices más de lo que quisieras. Punto 671 Jesús, callado Jesús, autentajeban ¿Por qué hablas tú, para consolarte o para sincerarte? Calla, calla, busca la alegría en los desprecios, siempre te harán menos de los que mereces. ¿Puedes tú, acaso, preguntar ¿Qué mal he hecho? Punto 698 ¿Te riñen? No te enfades, como te aconseja tu soberbia. Piensa ¿Qué caridad tienen conmigo? Los que se habrán callado ¿Me explica? ¿Tú, acaso, firma? ¿Te aconsejan? ¿Tú, acaso, incómbolo de la alegría? ¿Te aconseja tu soberbia?